Y ahora te espero en el lugar donde me abandonaste. Esta vez no te diré que no te vayas. Solo te pido que escuches a tu corazón y que lo sigas. Pero por favor habla conmigo, Miran, para bien o para mal, habla conmigo. Porque las cosas que nos callamos nos lastiman más que lo que decimos. ¡Royan! 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 Aquí fue donde me dejaste. Desde aquí me quedé gritando tu nombre. No solo te dañé al irme. Me arranqué el corazón y lo dejé aquí. Aún no me he disculpado por todas las cosas que te hice pasar ese día. Por romper tu corazón. Lo que te hice. ¿Cómo podría esperar que me perdonaras si ni siquiera yo soy capaz de perdonarme? Cuando alguien choca con alguien le dice lo siento. O también cuando alguien dice algo que no debería, pero... Pero por lo que hice... Siempre me dije... Haz que te perdone, Miran. Ve, ruégale, ponte de rodillas, suplícale para que ella te perdone. Pero no pude. No pude. ¿Sabes qué? Hoy mismo... Soñé cómo serían las cosas si no te hubiera abandonado ese día. Yo estaba aquí. Y tú también como ese día. Me quedé parado. Me dije, no te vayas. Regresa por ello. Y entonces me di la vuelta y me fui. Siempre es lo mismo. Reproduzco esta escena en mi cabeza miles y miles de veces al día. No te imaginas cuántas. Pero no puedo retroceder el tiempo, Rayan. No puedo hacerlo. Dijiste que cometiste un error. No. No es cierto. Yo cometí el error, Rayan. Yo. Yo. Yo soy el culpable de todo lo que te he acusado. Y me escapé. Intenté irme de tu lado. La diferencia... es que ahora no escapé de ti. Escapé de mí mismo. Por eso vine detrás de ti. Sabía que te estabas haciendo daño, Miran. Estaba enojado conmigo. Rayan, ya no te cree, Miran. Tú eres el único culpable, eso me dije. Había una voz muy fuerte dentro de mí que constantemente me gritaba. Decía, Rayan no es la culpable. Tú eres el culpable, Miran. Tanto de tu mente como de tu alma. Quisiera destruir ese día. ¿Eso es posible? ¿Hay alguna manera, Rayan? Todavía tengo miedo. Tengo tanto miedo a que nos separemos. Yo también tengo miedo, Rayan. Tengo mucho miedo. a que tu herida sin sanar te aparte de mi lado para siempre. A que no me creas de nuevo. Tengo mucho miedo. No arreglará nada. No te sanará. Pero aún así, ahora, en este lugar, donde destrucé tu corazón, quiero pedirte perdón. No una vez, sino que mil veces perdón. Perdóname. 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 Eres mi pasado y mi futuro, Rayan. No me dejes. Jamás. Nunca me dejes, Miran. No iré a ninguna parte. Y si debo irme, me iré contigo. Desde ahora no nos separaremos. No. No hay vuelta atrás. No. Somos familia y no lo olvidaremos. No. 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 No.